Soy Edu Roscos, el redactador del primer equipo femenino del Deportivo Alavés. La acogida que tuve al llegar a mediados de julio fue muy buena por parte del equipo, de todo el club, gente muy abierta, gente dispuesta a trabajar codo con codo y gente con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y al final son valores con los que me represento. Desde pequeñito he estado vinculado al deporte, me gusta el deporte como forma de vida, la actividad física como forma de vida y al final es un trabajo que no concibo como ello, aunque sean muchas horas y mucha dedicación, pero al final es de lo que he estado viviendo desde pequeñito. Mi día a día empieza por llegar pronto a Ibaia y a partir de ahí preparar y montar la parte de gimnasio que se hace previa a la sesión, comunicar en todo momento con el cuerpo técnico y el cuerpo médico para ver qué jugadores están disponibles y qué no y en las que están disponibles igual hay que adaptarles alguna tarea de campo y determinar y que quede muy claro qué jugadoras entran en cada tarea y en qué forma lo hacen y luego el contacto con servicio médico lo veo muy importante para ir progresando con las jugadoras que están lesionadas durante el día a día y que su recuperación sea lo mejor posible y lo más rápida posible. Deportivo a la vez para mí es un club que me transmite sacrificio, que me transmite un apoyo incondicional de la afición, que me transmite mucha humildad, mucho trabajo detrás y que al final se ve reflejado en el día a día del equipo. ¡Gracias!